El público está de luto y no tengo palabras para expresar este gran nolo. Mis oraciones para el equipo chapecoense y mi solidaridad para todos los familiares. Nuestros más sentidos pésamis, oraciones y respetos a las familias y a los seres queridos, de todas esas personas que lamentablemente perdieron sus vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.